smash right there smash right there no sé si el stream me va a permitir hacer esto pero bueno youtube más que todo no pero miren vamos a tirar aquí fuego miren juegos artificiales así aquí en juego vamos a quemar la casa señores oh por dios mate a Potter pero bueno miren estamos aquí porque vamos a reclamar a Dembélé dejen nada más priando la luz y pongo todo en su lugar dos mil años más tarde vamos a empezar porque obtuvimos el pase y ya tenemos miren tenemos casi 40 mil gemas casi 40 mil gemas para respirar los totis que se van a venir aproximadamente el 20 al 25 mañana vamos a tener el evento de los jugadores asiáticos así de que a ver cómo nos va a ver si podemos obtener algo bueno mañana tenemos casi también 200 mil 200 millones de monedas y como podrán ver ahí tenemos a Dembélé pero a Dembélé lo vamos a dejar de por último porque también se viene él se viene el evento de comodines invierno no entonces va a salir el último equipo que según dicen que va a estar on fire o no me he dado cuenta que hay dos hay dos trajes de de navidad al día de ahora bien tenemos 185 siempre el primero yo no me había dado cuenta que primero es intransferible así que le vamos a dar aquí en abrir a ver que nos va a tocar le damos en reclamar se viene que nos va a tocar caminó es ícono señores buenísima Portugal se viene el bicho ay mi madre el bicho va a ser este Eusebio señores buenísima tenemos a Eusebio lastimosamente lastimosamente es intransferible vale 34 millones vale 34 melones y es intransferible ok perfecto ahorita quiero ver si lo podemos empezamos bien el vídeo hemos empezado muy bien el directo hay otro de 92 imagínense aquí me tocará otro ícono se la damos en 3 2 1 señores vamos a ver que nos va a tocar por acá se viene se viene otro ícono señores se viene que nos va a tocar y caminó buenísima el leí barcelona es cancelo ay no me tocó cancelo pero que el problema es que yo tengo a cancelo porque bush es un buen lateral izquierdo aquí en mi club aquí en mi club que mi equipo podrán ver que yo lo tengo pero yo lo tengo en este ya tengo rango 91 ya en el grl 91 con 15 entrenamiento y es una bestia o sea tiene las estadísticas pues no sé si van concorde a él a como es pero podrán ver por acá que en detalles aquí en detalles podrán ver de que pierna mala tiene 4 y 5 tiene 100 de ritmo o sea este cuando corre como que lleva motor en el hui 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 y pues tiene 5 de pierna perdón 4 de pierna mala pero que le pega exquisito ok vamos a seguir intercambiando el pase porque o sea ese va a ir para la venta porque no me va a servir de nada de verdad no me sirve para nada y el problema es que ahorita se va a reiniciar esto se va a reiniciar y no sé si me van a sacar del juego pero vamos a seguir intercambiando el pase vamos a sacar como lo más importante y luego lo voy a dar así en reclamar todo tenemos un son por ahí es la bestia es la bestia que nos va a tocar señores se viene orea delantero el tótem nos tocó son jejeje obviamente ya sabíamos que nos iba a tocar son pero pues hay que envigir ustedes ya saben no 16 millones vale y de primero valía casi 40 costó y ahora ya lo bajaron mucho pero porque creo que mañana van a meter una carta del 95 y esta es base 92 y pues este tiene tiene miren les voy a enseñar las estadísticas para que vean tiene 5 de pierna mala pero fíjense que yo tengo a pelé también como podrán ver aquí tengo a pelé y no sé por qué con 92 y de entrenamiento 19 es mejor pelé que son no sé por qué pero miren las estadísticas que tiene aquí son por acá ahorita también lo que puedo hacer es que hacia el final vamos a poder miren todas las estadísticas 18 de ritmo 19 de tiro y tiene 5 y 5 2 perfecto perfecto ok se la vamos a dar en 321 se la damos en 321 se viene se viene se viene se viene se viene se viene que nos va a tocar señores 5 no uuuh defensa central héroe y es Córdoba a Córdoba ya lo tengo Córdoba no vale ni un millón ni vale ni un millón lo que voy a hacer ahorita también es que voy a empezar a hacer una serie de personajes o de héroes o de iconos que salen y pues la verdad no tengo idea de quiénes son Córdoba normalito estos puntos me van a servir para poder este para poder intercambiar también este los fragmentos para el camino de invierno porque no me ha tocado nada bueno la verdad nada nada bueno ojo no si es cierto bueno en el desafío fue en el desafío me tocó a a martínez que pues martínez no buenísimo no es el gran portero pero lo pude vender en millones de 100 millones así de que pues algo ahorita vamos a reclamar a de belé ahorita vamos a hacer la vamos a hacer así para mentir va que nos va a tocar señores vamos a hacer esa esa ya le mandamos el poder se viene en 321 que nos va a tocar se viene de francia extremo derecho parís de embele ya sabía que nos iba a tocar se viene de embele señores y pues vale 23 millones de primero cuando lo intercambias puede costar creo que 50 60 millones costaba de primero eh gracias a la gente tenemos 10 likes buenísima buenísima gracias gente le vamos a dar a quien recoger todo de una vez de una vez papi de una vez cuántas semanas van a dar le damos en abrir todo y ese de clima se va a ver bien raro me da 150 150 me da 1500 fifa points me da cuatro millones de cuatro millones de monedas en a 120 puntos para el pase nos da un macho un sterano nos va dar un duet nos va a dar a disciplines y nos da 60 millones más dir wholly pero qué rico peinado no para mí eso para eso para extra para eso no para ese no para ese no para ese y nos va a dar a ese y nos da más sesenta millones más descen tribe women más 60 jugadores de abajo de 60 de bronce BLT muy bonitaestä Y ahí está todo lo que podemos reclamar del pase La verdad, el pase pues Se me hace caro a mí Cuando te dan araujo Pero te dan el que viene en Temu 22 años tiene, buenísima Miren, le damos aquí en continuar, continuar, continuar Y ya quedó Dembélé Smash right there Smash right there